Por andar de salamero, de machote y guapetón Un negrito sandunguero, te metió tu pescozón Ya se te cayó el copete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapetón Lo que te ha pasado a ti, te servirá de lección Ahora andas por ahí, exhibiendo tu chichón Quedaste de pacotilla, pues llegaste a demostrar Que eres guapo de boquilla, tú eres puro bla 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 Lo que te ha pasado a ti, te servirá de lección Ahora andas por ahí, exhibiendo tu chichón Quedaste de pacotilla, pues llegaste a demostrar Que eres guapo de boquilla, tú eres puro bla 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 Ya se te cayó el copete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapetón Ya se te cayó el copete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapetón Se te cayó el copete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapete, y esa facha de matón Lo tuyo solo es pa' que te pobrecito guapete, y esa facha de matón ¡Gracias!